Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La farsa electoral de Maduro, la secuela. El impopular presidente de Venezuela reutiliza un guión conocido. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Para los pocos que no lo sabían, fue un espectáculo convincente. El 25 de marzo, el presidente Nicolás Maduro apareció exultante en la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela previstas para el 28 de julio. En el exterior se congregó una multitud supuestamente espontánea de partidarios. El convoy de autobuses que los trajo a la ciudad quedó oculto a la retransmisión de la televisión estatal. Dentro del candidato, vestido con un chandal blanco con los colores de la bandera venezolana, saludó a los funcionarios electorales antes de pronunciar un encendido discurso en el que describió a su oposición como un grupo de oligarcas nepotistas. Pero no es así. Si lo tuviera Maduro, ya no estaría en el poder. El impopular autócrata ha supervisado una desastrosa recesión que ha provocado la emigración de alrededor de una cuarta parte de la población en la última década. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Preguntaría en general, ¿qué ocurre en estos momentos en tu país, en Venezuela? Mira, en Venezuela en estos momentos estamos buscando mantener la ruta electoral. Hay una convocatoria a unas elecciones que no son ni justas ni libres. Maduro ha inhabilitado a nuestra candidata que ganó en primaria, María Corina Machado, y ganó de manera contundente el 22 de octubre. Obtuvo el respaldo de todos los factores democráticos del país. Maduro ha venido ilegalizando los partidos políticos. Ha venido quitándole las tarjetas y la oportunidad a los partidos políticos para que puedan participar en las elecciones. Se ha desatado una ola de represión tremenda. Han metido presos en las últimas horas a casi 20 personas del entorno de María Corina Machado y de otros partidos políticos, activistas de derechos humanos. La censura está también incrementando por parte de la dictadura. Y lo que está ocurriendo en las próximas horas es que Maduro quiere cerrar definitivamente la compuerta a un proceso electoral en el que podamos competir. Nosotros lo hemos dicho siempre. Nosotros lo que queremos para Venezuela es la posibilidad de votar, es la posibilidad de elegir, es la posibilidad de competir en unas elecciones. Y eso es lo que se está jugando en estas horas. Como líder del Partido de Voluntad Popular, estamos hablando de que toda la oposición en este momento está con Corina Lloris y buscando en algún punto la habilitación de María Corina Machado eventualmente. ¿Esta oposición está uniformemente en esta sintonía? Sí se ha demostrado. Mira, la oposición democrática en Venezuela en los momentos críticos siempre ha estado unida. El viernes pasado, María Corina Machado, que ganó las primarias, presentó conjuntamente con todos los factores democráticos a la doctora Corina Lloris, quien fue parte de la comisión de primarias, una señora de una larguísima trayectoria académica, no ha tenido ninguna responsabilidad en la administración pública, razón por la cual no podría ser inhabilitada, miembro, número de la academia, profesora de filosofía, y hoy cuenta con el apoyo de todos los factores democráticos. Pero desde el día viernes hasta hoy, que es el periodo de las postulaciones, las postulaciones de los candidatos en Venezuela se hace de manera electrónica. La dictadura ha cerrado la posibilidad de que se pueda presentar esta candidatura. El día de hoy, a las 12 de la noche, hora de Caracas, se cierra el momento del periodo de inscripción. Maduro ya tiene su registro. Maduro está listo para competir por esta presidencia que hoy ocupa y ha acusado de que lo intentan matar. Ha hecho denuncias de intento de magnicidio. Hay personas detenidas por estas acusaciones de Maduro. Dice que Estados Unidos, dice que Colombia, dice que lo quieren eliminar de esta forma. ¿Qué dice Leopoldo López de estas acusaciones? Mira, Maduro ha venido diciendo esto durante muchos años y nunca ha habido ningún elemento probatorio. Y no es que tiene personas detenidas, es que ha torturado a personas. Desde que Maduro llegó al poder hace 10 años, ha metido preso, detenido, torturado, encarcelado y durante los últimos meses se ha desatado una nueva ola de represión. Y siempre es el mismo libreto. Siempre es un libreto de que hay un plan para desestabilizar el país, de que hay un plan para asesinarlo a él, de que hay un plan para tener apoyo extranjero. Y todo eso es falso. Y todo eso es falso. Aquí lo que hemos venido planteando nosotros una y otra y otra vez es querer tener elecciones, elecciones pacíficas, libres, en los que los venezolanos puedan votar libremente, en los que los venezolanos puedan elegir su futuro mediante el voto. Así como lo hicieron en México, eligieron al presidente López Obrador, como lo hicieron en Colombia y eligieron al presidente Petro, y lo hicieron en Brasil y eligieron al presidente Lula da Silva. Y hablo de esos tres presidentes de América Latina, porque son tres presidentes que hoy tienen mucho que decir sobre este proceso que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros lo que queremos es tener la misma oportunidad que se ha tenido en los países de América Latina que han tenido la oportunidad de votar. Maduro, cada vez que se acerca una elección, busca distraer la atención. Así que este nuevo libreto o esta nueva edición del mismo libreto de Maduro es una muestra más de su cobardía a la gente, de su cobardía al pueblo. Aquí hay que recordar algo. Maduro es rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos. Más del 80% de los venezolanos votaría en contra de Nicolás Maduro. Y eso lo dicen todas las encuestas. Y por eso es que Maduro no quiere que se pueda presentar la candidatura unitaria de la doctora Corina Lloria. Antes de ir a la pausa, y ya que mencionas estos países que no se han manifestado, como planteas, Leopoldo, en el caso mexicano acaba de haber un convenio. ¿Qué opinión le merece a Leopoldo este convenio entre el gobierno de Maduro y el gobierno de López Obrador para darle dinero a las personas que son regresadas a Venezuela, que han logrado llegar a México después de circunstancias muy complejas y que ahora son devueltas por México con esta, pues no sé si es compensación, con este dinero que se les dará en un tiempo determinado? ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, me pareció un anuncio que en nada afecta a la crisis que se está teniendo los venezolanos. Yo quiero dejar algo muy claro. Estas personas no están regresando voluntariamente. Son personas que están siendo deportadas y que muchos de ellos están siendo sometidos a procesos legales. Muchas de esas personas que han sido deportadas de Estados Unidos y de Centroamérica han llegado a Venezuela para ser encarceladas. Es decir, cada persona que está siendo deportada corre el riesgo de ser procesado, encarcelado. Yo te quiero contar una anécdota que me ocurrió hace unos meses en Centroamérica. Yo estaba en Costa Rica y en la carretera vi a un grupo de unos 10 venezolanos que estaban caminando. Supe que eran venezolanos porque uno de ellos tenía la bandera de Venezuela. Me paré y me bajé a hablar con ellos. Le pregunté cuánto tiempo llevan caminando y me dijeron que llevaban tres meses caminando para llegar a Costa Rica. Les pregunté luego a dónde van y me dijeron vamos a Canadá. Y yo les pregunté cómo van a llegar a Canadá, cómo van a cruzar la frontera de Estados Unidos. Y me dijeron no sé cómo vamos a cruzar la frontera, pero preferimos tener la incertidumbre de no saber cómo vamos a cruzar Estados Unidos y cómo llegar a Canadá que la certeza de quedarnos en Venezuela y saber que no le vamos a poder dar alimento a nuestros hijos o curar a nuestros enfermos. Esa es la realidad de millones de venezolanos. Quiero dejar muy claro que la crisis migratoria de Venezuela es la más grande del planeta Tierra, no solo de América, del planeta Tierra. Estamos hablando del 25% de la población, 8 millones de venezolanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!